Gracias, subsecretario. Bueno, la visión que nosotros vemos de los presupuestos que han planteado es que realmente lo que ocurre es que normalizan unos recortes que ya venimos viviendo, que ya venimos viendo, en educación, en cultura y en deporte. Lo que es muy evidente en esos presupuestos es que los intereses y las necesidades, tanto de alumnos como de profesoras, no tienen nada que ver con establecer prioridades para una educación de todas y para todas. Y dudo de los principios en los que nos ha contado que se basan. Lo que yo veo a través de esos presupuestos es que se mantiene y se destaca de forma absoluta la desigualdad, la falta de equidad en el sistema educativo, la falta de recursos, el abandono de las necesidades del alumnado. En resumen, una tomadura de pelo a la comunidad educativa. No solo nos alejan de Europa, que nos están alejando cada vez más, es que también nos alejan de cualquier definición del concepto de calidad educativa, de la que en ocasiones hablan. No he visto o no se ve inversión en solucionar los aguciantes problemas que ya tenemos en el sistema educativo, sino que, además, con estos presupuestos vemos que se generan mayores dificultades para el desarrollo de una educación a la altura del siglo XXI, que es lo que merecemos. Desde 2010 hemos perdido 600 millones de euros. Dicen que los presupuestos se están recuperando de la crisis, pero lo que se ve claramente es que se han consolidado unos presupuestos que maltratan a la educación. Lo que se ve claramente es que se está desmantelando y troceando la educación pública. Ha estado comentando sobre algunos programas que han incluido y otros en los que ha subido el presupuesto de alguna manera. Yo quisiera que me explique, para que lo escuchen detenidamente, docentes y familias, por favor, cómo y por qué se ha eliminado el programa 322D de Educación Especial. Me gustaría que nos contara por qué, con el interés que se tiene con el pacto educativo, a la vez se está eliminando la atención a la diversidad, que no es mal que el reflejo de una realidad social y escolar que estamos viviendo los docentes día a día. También me gustaría que me explicaran cómo entienden la inclusión de la que tanto hablan, reiterando en el sistema educativo y demás, eliminando los apoyos necesarios para los alumnos con diversidad. Porque ya no solamente estamos hablando de educación especial, de lo que se ha retirado, educación especial, que espero que me lo aclare, sino que además baja la inversión una vez más, porque ya viene bajando también desde el comienzo, en compensatoria. Lo que, a su vez, refleja que de nuevo existe cada vez más desigualdad y marginación en un sector del alumnado que precisamente necesita la escuela para compensar todas esas carencias y necesidades sociales y familiares en las que viven. Pero a todo esto tenemos que unir la mayor gravedad y es el hecho de que baja también el presupuesto para educación infantil y para primaria. El presupuesto que, en principio, cubre los gastos de personal y hacer efectiva la gratuidad, por cierto, de la enseñanza en primaria y en el segundo ciclo de educación infantil en los colegios concertados o de convenio. ¿Podría decirnos, por favor, para cuándo vamos a tener la gratuidad y las plazas de educación 03 en el primer ciclo de educación infantil en centros públicos? Y, además, para hacerse cargo de toda esta situación que nos plantean con sus presupuestos, lejos de apoyar al profesorado, del que también habla mucho el Gobierno y su partido político, de su excelencia y de su calidad, lo que se hace, teniendo en cuenta que consideran que es la piedra angular del sistema educativo, es reducir todo lo relativo a la formación permanente del profesorado. El presupuesto para esta sección es una auténtica miseria, menos que el año pasado y anecdótico con respecto a la inversión del año 2011. Esperan, por tanto, una vez más que los docentes de este país se enfrenten cada día a aulas de nuevo con excesivo número de alumnos, con una diversidad de un alumnado que corresponde a la realidad social y sin recursos para atenderlos adecuadamente y, además, reduciendo su formación cada vez más. La política deportiva tampoco es una excepción en este sentido. Desde 2011, el recorte es de 17 millones de euros, haciendo hincapié, además, en el programa destinado precisamente al deporte en etapas formativas. Generar hábitos de vida saludable supondría un ahorro en las arcas de la seguridad social. Es un sector, por otra parte, que mueve el 4% del PIB del país, lo que haría fundamental que se considere el deporte como una política de gasto independiente dentro de los presupuestos generales del Estado. Y, en cuanto a la cultura, vemos que son los presupuestos desiguales y carentes de rumbo claro. Contemplando el Gobierno unas previsiones como contempla favorables y de crecimiento del 2,5%, no se traduce en las políticas culturales, bajando el monto total un 0,69% respecto al curso anterior. Son presupuestos poco sociales en el ámbito de la cultura, no tienen vocación de lucha contra la precariedad del sector, no incluyen partidas específicas para hacer sostenible la actividad cultural en tiempos tan precarios como los que estamos viviendo, y son presupuestos, además, sin perspectiva de género. Me atrevería a decir que los únicos en Europa sin dotación presupuestaria, ni para las unidades a favor de la igualdad entre hombres y mujeres que son ya existentes, ni para programas nuevos en esta materia. En consecuencia, es evidente el tipo de sociedad al que pretende encaminarnos el Gobierno con estos presupuestos. Una educación que discrimina, que no apoya a quienes más lo necesitan, que falta el respeto al profesorado y lo culpabiliza, que elimina recursos los recursos más elementales, solo puede derivar en una sociedad desigual, precaria y con desamparo. Muchas gracias. Gracias.